¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, victoria del Madrid en este regreso de la Liga 0-2 ante el Valladolid con doblete de Benzema. No es por nada, pero yo en la propiedad dije que ganaría el Madrid 0-2 con doblete de Benzema. O sea, que para una vez que acierto, pues lo voy a remarcar. Y nada, un partido muy complicado, un partido muy caliente, muy brusco, muy polémico, con mucha caña. No sé, la verdad, no entiendo por qué ha surgido, se ha empezado a ir calentando poco a poco el partido. Cada vez más, cada vez con más protestas, con más jugadas polémicas en las áreas. Los jugadores cada vez más enfadados, protestando más al árbitro. Y al final, pues el Madrid ha ganado in extremis la recta final del partido. Con un penalti por una mano de un jugador del Valladolid dentro del área clarísima. Que si no llega a pitarla, ya pues se apaga y vámonos. Ha marcado el primer gol Benzema con ese penalti. Y el segundo llegaría con el Valladolid buscando ya el empate a la desesperada en una contra muy bien llevada por Camavinga. Que con su velocidad y su potencia ha conseguido plantarse prácticamente en el lateral del área. Para pasarse la Benzema y que hiciera el segundo y definitivo 0-2. Que nos coloca líderes provisionales a la espera de lo que haga mañana el Barça. Metemos un poquito de presión para ese derbi catalán. Que sí que va a estar Lewandowski, pero no os preocupéis. O sea, quiero decir, hay que jugar el partido. El español tiene que salir a por todas y yo confirmo mucho. Firmo el empate. Os lo digo como lo pienso. Y vamos a ver qué pasa mañana. Pero de momento hoy dormimos líderes. Mucha tela en este partido. Como digo, un partido que ha sido muy complicado, que ha sido muy brusco, que ha habido polémica. Vamos a comentar todo lo que ha pasado en este Valladolid 0-0 Real Madrid 2. Bueno, pues empezaría el Madrid con Courtois en portería. En defensa Carvajal, Rudi, Guera, Alaba y Mendy. En el centro del campo va el verde, Kroos y Ceballos. Y arriba Asensio, Vinicius y Benzema. Bueno, una alineación más o menos esperada con ese centro del campo donde entraba Ceballos. Después de que Chouamén, Kamavinga y Modric tuvieran que descansar de forma obligatoria. Sobre todo de inicio porque, aunque luego han salido, pues son jugadores que han llegado muy lejos en el Mundial. Que han tenido menos días de descanso, menos días de preparación. Y arriba es verdad que ha metido a Vinicius, que también podría estar algo cansado. Pero no ha metido a Rodrigo tampoco de inicio. Ha entrado Asensio y aquí he de decir que, bueno, estos dos nuevos que se pueden considerar. Tanto Ceballos como Asensio han sido un poco la cara y la cruz. Me ha gustado mucho Ceballos. Lo he intentado muchísimo, ha puesto muchísimas ganas, ha corrido muchísimo ese hombre. Le he visto presionar, le he visto ayudar al equipo en todo momento en defensa, en ataque. Me ha gustado mucho Ceballos. Y la verdad que no me ha gustado tanto Asensio. Igual que vengo diciendo que está haciendo una temporada donde está aprovechando los momentos que tiene. Los minutos que le da Ancelotti, las oportunidades que le da. Hoy ha salido de titular. No me ha parecido que haya estado a la altura, sinceramente. Ha llegado tarde a muchas jugadas. No se ha anticipado. Incluso Benzema en una jugada le ha un poco recriminado. Que ha estado lento. Que no, bueno, que no estaba como... Estaba bastante lento, la verdad, en el partido. No lo puedo achacar a un cansancio del Mundial. Porque España se fue a los octavos. Por lo tanto, bueno, un poco decepcionado hoy con el partido de Ancelso. Pero bueno, pues a veces pasa, ¿no? Por una u otra razón. Pues no están al nivel que suelen estar, por lo menos en la temporada. No ha estado al nivel que suele estar, por lo menos en esta temporada. Y es un poco la cruz que tengo que remarcar. Por otra parte, he visto a Benzema con muchísimo, muchísimo ritmo. Mucha motivación. Es verdad que un poco falló en el inicio, sobre todo en la primera parte. Pero muchísima motivación. Se le veía hipermotivado. Corriendo mucho, con muchas ganas de demostrar. Con muchas ganas de decir, perdonad, Francia, soy el Balón de Oro. A mí no me vais a chulear. Mirad lo que os habéis perdido. A lo mejor con mi cubisis ganado el Mundial. Nunca se sabe. Y le he visto muy entregado a la causa. Por lo demás, empezaba el partido con bastante ritmo. Con bastante ritmo por parte de los dos equipos, la verdad. Primero un disparo de Ascension para donde... Del portero del Villarreal. Y en la jugada siguiente, una mano de un defensa del Villarreal. Una mano dentro del área. Es verdad. Es verdad que se estaba medio cayendo. Le dan la mano. Parece que no la puede evitar. Pero claro, por otro lado, le quedaba a Benzema. Mira, yo lo de las manos... Es que ya no sé ni qué decir. Ya no sé ni qué decir. Hay gente a la que esta mano, que no la haya pitado, le ha parecido un robo absoluto. Hay gente que eso dice que cómo vas a pitar esa mano. Que eso es imposible que sea mano. Yo es que ya no sé ni qué decir. Es que no se sabe con las manos. No sé que siempre digo lo mismo, pero a mí no me parece un escándalo que no la haya pitado. Sinceramente lo digo. Me parecería un escándalo que no hubiese pitado la segunda. Porque la segunda la he visto clarísima. He visto que es un penalti como una casa. Pero en esta primera, que se está medio cayendo... Pues la verdad que no me parece un escándalo que no la haya pitado. Si la hubiese pitado, tampoco me hubiese parecido un escándalo. Quiero decir que al final estas manos están dudosas, donde a veces hay un criterio y a veces hay otro. Pues bueno, en este caso no la ha pitado. Insisto que no me parece tampoco un robo escandaloso. Y bueno, pues seguíamos con las ocasiones. Seguíamos con el ritmo alto. En el minuto 17 ha tenido una ocasión Benzema tremenda para marcar el primero. Se quedaba solo en el área pequeña y la tiraba alta. Incomprensible. Tenía toda la portería para él y la tiraba alta. Lo que demuestra que los grandes genios también fallan. Lo dijimos con Modric hace unos partidos, si recordáis, que también falló. Bueno, aquí dijimos, pero ¿cómo ha podido fallar esa Modric? Pues hoy le ha tocado a Benzema. Los grandes dioses también cometen fallos. No pasa nada. De hecho, luego lo ha remediado con un doblete. Así que, oye, pues nada que reprocharle a Benzema. Y luego, como decía, varias jugadas polémicas, protestadas por ambos equipos en las áreas. Que se caían, porque es que prácticamente se han caído en el área todos. No sé qué ha pasado. He visto a Vinicius muy activo, intentándolo mucho, pero también muy protestón en su línea. Alguien le tiene que decir a Vinicius que no se puede ser así. No se puede ser así. No puedes protestarlo absolutamente todo. No te puedes quedar parado si no te pitan una falta. No te puedes quedar así. Si no te pitan una falta, tienes que seguir. Entiendo perfectamente que te moleste, que te dan, que estás harto de recibir patadas. Lo entiendo, pero tienes que seguir. Porque hay veces donde Vinicius se ha quedado parado y ha dejado que el jugador del Valladolid se vaya con el balón. Entonces, de verdad, Vinicius menos protestar y más jugar al fútbol. Lo siento mucho. Y luego, por señalar algo más de la primera parte, en el minuto 35 ha habido un parado de Courtois. Ha sido una de las dos. Ha habido dos o tres paradas de Courtois hoy que nos han salvado el culo. Porque, sinceramente, si no llega a ser por él, no llegamos al minuto 80, me parece que ha sido con el 0-0. No llegamos. Porque ha tenido muy claras el Valladolid para ponerse por delante. Y Courtois ha sido salvador una vez más del partido. Y una vez más ha demostrado que es el mejor portero del mundo. Esto es así. Y en los últimos minutos de la primera parte, el partido se ha roto todavía un poquito más. Digo todavía un poquito más porque al principio, bueno, en la primera parte, aunque había mucho ritmo en muchas ocasiones, pero más o menos estaba controlado en el centro del campo. Pero en los últimos minutos de la primera parte se ha roto por completo. Parecía que estábamos ya en el final del partido. Y la verdad es que los dos equipos iban bastante, arriesgando bastante para conseguir ocasiones. Al final, descanso 0-0. Pero conseguíamos mantener la portería 0-0 y ellos también, pues porque está Courtois y porque Benzema ha fallado esa. Porque podríamos haber llegado con goles perfectamente al descanso y empezábamos la segunda parte. Y la verdad es que empezábamos igual, con muchísimo ritmo, muchísimo ritmo por parte de los dos equipos. Ha habido un cabezazo de Rüdiger donde casi ha marcado gol prácticamente al inicio de la segunda parte. Y ya empezaría Ancelotti a mover el banquillo porque había jugadores que no estaban bien. Se notaba que no estaban bien. Carvajal es otro de los que tengo que señalar. Lo siento mucho y me duele, pero Carvajal tampoco ha estado bien. De hecho, en la primera parte se le ha ido uno del Valladolid. Ha tenido que hacer una falta escorada al borde del área que era para matarlo. Y al final ha decidido sacar a Carvajal y a Asensio. Ha cambiado toda esa banda derecha porque no se estaba generando ninguna ocasión por la banda derecha. Por la banda de Asensio no se ha generado nada absolutamente. Y todo el peligro llegaba por la banda de Carvajal. Por lo tanto, banda derecha fuera. Entraban Lucas Vázquez y Rodrigo que, a pesar de llegar un poco más cansado de no haber tenido tanto tiempo para entrenar y para coger ritmo, ha decidido sacarle ante la evidencia de que Asensio estaba aportando cero al partido. Seguíamos con muchísimo ritmo. Apretaba el Valladolid en estos minutos. Ha habido unos minutos en la segunda parte donde estaba apretando mucho el Valladolid. Incluso intentando un gol olímpico que también ha salvado Courtois. Y el minuto 67 es donde ha venido un remate de Sergio León de un córner que ha sido un paradón. Para mí ha sido la parada del partido. Este paradón abajo de Courtois. Ha sido increíble la que ha salvado aquí. Después entraría Cabavinga por Ceballos. A mí Ceballos sí me ha gustado. Sí que me parece que ha peleado muchísimo, que ha corrido muchísimo, que ha ayudado en defensa, en ataque. Creo que sí que ha aprovechado mucho esta titularidad que ha podido conseguir. Y en el minuto 80 ha llegado esa segunda mano dentro del área del Valladolid. En este caso el árbitro se iba a verla al VAR porque la primera no se ha ido ni siquiera a verla al VAR. Y después de revisarla evidentemente ha pitado penalti. Esto sí que era un escándalo que no lo pitase. Esto me hubiese parecido una escándalo que no pitase esa mano porque es un brazo extendido en el área pequeña. Me da igual en el área, que no tiene que estar ahí. Evidentemente ha pitado esa mano, ese penalti. Después ha expulsado a Sergio León en la misma jugada. No me he enterado muy bien, sé que ha sido una roja directa. Creo que es por algo que le ha hecho el cuarto árbitro, pero no sé muy bien qué ha sido. Cuando saquen el acta arbitral nos enteraremos, pero ha debido ser alguna burrada para que le saquen roja directa. Se ha marchado muy enfadado Sergio León. Luego se le ha visto llorando en unos escalones. Al final se ha tenido que ir porque no te puedes quedar ni siquiera en los escalones. Pero muy enfadado Sergio León con esa roja. Y el caso es que Benzema tiraba el penalti y lo metería 0-1. Aquí entrarían también Modric, Chouameni por Valverde y Vinicius. Vinicius que la verdad que lo ha dejado todo en el campo. Otra cosa no, pero se ha desgastado y completamente Vinicius se ha vaciado. Y formaba un 4-4-2 Ancelotti para defender. Ya se acabó eso de los tres delanteros. Metía solo a Benzema y Rodrigo delante. Y cerraba en el centro del campo con Modric, Chouameni, Kamavinga y Kroos. Y en el minuto 88, insisto, cuando el Valladolid se ha ido un poquito más arriba. Intentando buscar ese empate con uno menos. Pues un jugador de Kamavinga que se ha ido por esa banda izquierda. La verdad que su potencia y su velocidad han dejado atrás a cualquier rival del Valladolid. Y centraba a Benzema, que la paraba, tenía la pausa necesaria. Disparaba y marcaba ese gol, ese 0-2. Bueno, pues que al final determinaría el resultado. Esos tres puntos muy valiosos. Insisto, un campo muy complicado. Un partido que ha sido muy complicado, muy bronco, muy caliente. Y al final, pues nos llevamos los tres puntos. Dormimos hoy líderes y vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, yo espero tener una alegría mañana, sinceramente, para despedir el 2022, que ha sido maravilloso. Ha sido un año muy bueno, muy bueno del Madrid. Estoy muy contenta con el 2022 en cuanto al Madrid. Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Pero de momento líderes con un Benzema que está de vuelta, con un Benzema que está hipermotivado, que ha hecho doblete y con un equipo que se va a ir recuperando poco a poco de ese desgaste del Mundial, estoy segura. Quiero saber qué os ha parecido a vosotros ese partido, qué os ha parecido absolutamente todo. Las polémicas, la roja, los goles, todo, todo. Lo dejáis como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.